hola fanáticos sociales soy syspa y en este tutorial de wordpress vamos a aprender cómo generar códigos qr para cada uno de tus productos de la tienda online woocommerce les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi vídeo a quienes se suscriban al canal se suscriban a la campanita me dejen un comentario y obviamente un like aprovecho como siempre agradecer a todos los que me han invitado a un café por medio de mi página web y a quienes se han convertido en miembros de mi canal dicho esto iniciemos ante todo les voy a mostrar aquí tengo una tienda de demo lo que vamos a querer lograr es que cuando ingresen a esta tienda más allá de que puedan ver todos los productos si yo después ingreso a un producto en particular voy a poder ver el código qr que me va a llevar digamos a esta misma página oa la descripción del producto dentro digamos de mi celular por ejemplo nosotros vamos a hacer esta prueba de poner un qr en esta zona obviamente ustedes después van a poder introducir ese mismo qr en cualquier lugar hacer una página que tenga directamente cada una de las imágenes de su producto con un qr abajo imprimirlo hacer una página especial para que simplemente accedan por qr o lo que ustedes desean mandarlos por mail por ejemplo vamos entonces a lograr ese objetivo voy a dejar entonces mi sitio directamente en la página principal voy a ir a la parte de administración de mi wordpress en donde tengo directamente la tienda montada pero lo primero que vamos a hacer es instalar el plugin que vamos a necesitar para esto voy a ir a añadir un nuevo plugin aquí lo que vamos a buscar es qr code for woocommerce esperamos a que se ejecuta el filtro y este es el que vamos a utilizar nosotros van a pulsar en instalar como siempre digo en sólo uno segundo lo vamos a tener disponible y listo para activar ahí está pulsamos nuevamente en activar y tenemos que esperar sólo unos segundos y listo ya lo tendríamos disponible pero como van a ver a continuación si yo vengo a la tienda voy a refrescar la pantalla aún todavía si yo lo tengo instalado simplemente ingreso voy a ingresar en cualquiera de estos productos se van a encontrar con que todavía no está el qr si el qr hay que insertarlo para que lo podamos ver vamos a hacer eso entonces voy a cerrar aquí voy a ir a la parte de administración se van a encontrar ahora que dentro de la parte de woocommerce si refresco a la pantalla dentro de woocommerce aquí tenemos qr code si ingresamos en esta sección se van a encontrar con que tenemos el seteo en donde vamos a tener el tamaño digamos en el cual quieren insertar el código qr y también la parte de regeneración porque está esto de regeneración porque si usted ya tenía un producto como yo tengo en esta tienda usted lo que tiene que hacer es generar esos qr así que vamos a poner regenerar código qr y aquí lo que va a pasar es que va a demorar unos segundos igual es muy muy rápido va a ir armando el qr de cada uno de los productos de su tienda online una vez que se completó por así podríamos ir por ejemplo a la parte de productos de nuestro woocommerce una es que están aquí vamos a agarrar cualquiera estos productos y lo voy a editar una es que ingresemos en la pantalla de edición que nos vamos a encontrar aquí a la derecha una nueva sección en donde tenemos el código qr que lleva hacia nuestro producto entonces acá lo que tiene que tener en cuenta es esto fíjense que yo puedo clickear con el botón izquierdo del mouse y lo podría arrastrar a diferentes zonas entonces podríamos por ejemplo arrastrar ahí y colocar nuestro código qr ahí está yo lo voy a hacer es dar un enter voy a borrar acá voy a volver a poner ahí producto 2 con esto entonces ya quedó nuestro qr insertado en esta sección obviamente ustedes pueden ponerlo en cada una de las partes que deseen si por ejemplo yo podría venir acá y ponerlo también en la descripción corta así que ustedes van a ir pudiendo insertar ese qr en diferentes secciones de su producto inclusive si quisieran eso lo podrían guardar como imagen e ingresarlo como parte de la galería del producto yo por ahora lo voy a dejar así como está voy a publicar o actualizar en este caso el producto y con eso ya tendría listo mi producto donde lo que logré es ponerle su código qr voy a cerrar esto acá volví a mi tienda online voy a refrescar también para que estén todos los cambios voy a elegir todos los productos nuevamente en este caso voy a los últimos para ubicar ese mismo artículo que acabamos de ver es este que está aquí fíjense si yo doy clic lo tengo tanto en la descripción corta del producto como en la descripción general del producto yo con cualquiera de estos si lo leo lo que puedo hacer es acceder a ese artículo para verlo desde mi celular vamos a hacer una prueba les a mostrar cómo yo puedo acceder desde el celular estoy en este momento con mi celular apuntando a la pantalla de mi computadora en el producto que acabamos de generar si alguien viene con su celular y hace clic fíjese que directamente me va a llevar y puede ir al sitio web del producto por ende lo que estaríamos haciendo acá es que pueda llegar hasta la página web de nuestro sitio y adquirir el producto en forma directa como están viendo esto lo pueden hacer directamente en la página web para que quien está en la pc lo pueda llevar al celular si quiere terminar su compra desde ahí obviamente cualquiera que quiera podría capturar la pantalla transmitírselo a otro obviamente pueden poner folletos si tienen algún local con venta digamos o productos físicos y también obviamente pueden generar páginas en donde tengan directamente las fotos con los QR y dejar que los usuarios accedan desde ahí o enviarlos por email como verán todo esto que estamos viendo da un montón de posibilidades que ustedes pueden utilizar para promocionar sus productos vamos a hacer un ejemplo imagínense que queremos enviar un correo electrónico a una lista de correos que tenemos en suscriptores de nuestra página web o porque lo consiguieron de una base de datos o simplemente porque fue un estudio del mercado que realizaron y quieren enviar sus productos destacados mes por mes con un QR para que cuando lo estén leyendo de la compu puedan ir directamente a la página leyendo ese QR obviamente ese mismo correo ese mismo diseño y formato ustedes lo podrían imprimir para ponerlo insisto en forma física en cualquier lugar o pegarlo dentro de una página entonces qué es lo que podríamos hacer podríamos yo en este caso para hacerlo rápido obviamente voy a utilizar la herramienta de recorte de windows ustedes obviamente utilizarán digamos un diseño específico utilizando las imágenes del QR y de su producto yo por ahora voy a tomar simplemente esto para que lo puedan ver capturé una imagen que tiene el QR una descripción y lo que podrían hacer es entrar a su correo electrónico si lo tienen automatizado por medio de lo que sería wordpress no hay problema vamos a pulsar en redactar uno nuevo y en este caso acá van a poner obviamente los destinatarios insisto si no esto podría ser el cuerpo de un correo electrónico ustedes arman para enviar en forma masiva acá lo importante es que se entienda el concepto ustedes pueden tranquilamente enviar digamos marketing digital o emailing directamente con una serie de productos con un formato gráfico donde muestran el producto muestran sus características y hay descuentos y dentro de todo eso pueden añadir su QR esto los disparan y nuevamente cualquiera que lo esté leyendo lo puede transmitir otros los pueden leer de QR y obviamente adicionalmente a esto que están viendo de poder enviarlo por correo electrónico yo voy a cerrar acá voy a volver nuevamente a la parte administrativa pueden venir páginas añadir una nueva y ese mismo concepto que acaban de ver lo pueden hacer en una página donde pongan productos aquí podrían empezar a pegar imágenes de cada uno de sus productos y esto lo pueden exponer en su sitio para que los puedan ir leyendo directamente de los códigos QR o podrían utilizarlo como base para luego imprimirlos fíjense ahí quedó disponible obviamente yo puedo ir incorporando otros productos nuevos por ejemplo en este caso simplemente voy a replicar el mismo para no perder tiempo pero ustedes pueden ir poniendo la cantidad de productos que quieran como destacados del mes por ejemplo y así van a armar una página específica pero incluyendo su código QR espero entonces que les haya gustado aquí viene mucho el ingenio cada uno sabrá cómo utilizar todo esto si les fue de utilidad como digo siempre por favor suscríbanse al canal que eso apoya muchísimo suscríbanse a la campanita para recibir nuevas notificaciones los comentarios también me ayudan mucho me gusta saber que están del otro lado sentir sus agradecimientos sus consultas saben que respondo a diario cada una de las mismas los voy a dejar aquí sobre el final con el enlace al siguiente tutorial de la cadena de wordpress y al tutorial anterior un abrazo grande a todos los países que me siguen chau